La Defensoría de los Habitantes sostuvo una reunión de seguimiento a las medidas implementadas para atender el desabastecimiento de agua en Cotobrús. En la sesión de trabajo participó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, acompañada de un equipo de profesionales de la institución, así como el presidente ejecutivo del Acueductos y Alcantarillados, Tomás Martínez, y el alcalde del Cantón, Steven Barrantes. Cambio de tuberías, extensión de ramales, medición de caudales, eliminación de fugas y una comunicación asertiva con la población son algunas de las medidas que se han venido impulsando para mejorar el servicio.